Ok, ahora ya sacamos aquí la utilidad acumulada por día y vamos a sacar aquí sus estadísticos, promedio, desviación estándar de la muestra, el máximo y el mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacar una gráfica de esto. Seleccionamos estos datos de aquí, ¿sí? Que bueno, en el C++ no vamos a hacer la gráfica. ¿Sí? Aquí vamos a ver, vamos a sacar la gráfica. Aquí, bueno, decimos insertar, gráfico recomendado y voy a seleccionar esta gráfica, ahí está, y que ya la tenemos aquí, ¿no? Y aquí vemos la gráfica, cómo se va estabilizando ya, y aquí está dándome el promedio de 5.536 en el punto 176, ¿no? Al principio no está muy estable, va cambiando mucho y conforme va pasando el tiempo, se va estabilizando más, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una primera etapa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a copiar estos estadísticos que estamos aquí y vamos a hacer lo que le llamamos en simulación réplicas. Vamos a decir que quiero 10 réplicas de esto o 15 réplicas de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, lo seleccioné y le voy a decir copiar, copiar y lo voy a pegar, lo voy a pegar aquí con clic con el botón derecho del mouse, y aquí hay una opción que dice pegado especial, y donde dice pegar valores, esta última opción que dice formato de valores y origen, lo voy a hacer 15 o 10 veces según las réplicas que yo quiera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estoy sacando las réplicas, esto, ahí está una vez, lo vuelvo a hacer otra vez, pegado especial, ¿sí? Y nuevamente, clic con el botón derecho del mouse. Ok, aquí ya hice yo el copiar pegado especial de las 15 réplicas. Ahora, ¿qué vamos a saber aquí? Voy a sacar lo que me interesa a mí es este dato, que es el promedio por día, ¿de acuerdo? Este promedio por día, lo que voy a hacer es que voy a copiar estos promedios que tengo aquí, que estos son los promedios, los voy a copiar todos estos, los selecciono, los copio, y aquí doy clic con el botón derecho del mouse y no le digo pegado especial, aquí le digo que me dé la transpuesta, transponer. Entonces, todos estos promedios que están aquí son estos que están en forma horizontal, aquí los tengo yo en forma vertical, ¿de acuerdo? ¿Cómo saco yo de aquí el promedio? Bueno, muy fácil, voy a sacar el promedio de estos 15 réplicas, ¿de acuerdo? Para estar garantizando que estoy más seguro de lo que estoy haciendo, ahí está, ese es mi promedio, entonces lo voy a cambiar, lo voy a poner aquí, aquí le voy a poner que este es el promedio de las 15 réplicas y la desviación estándar. La desviación estándar va a ser igual que la desviación estándar de la muestra de estos valores que tengo aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esta información? Bueno, quiere decir que en promedio voy a tener una utilidad diaria, aquí le voy a poner conclusión, ¿sí? Se va a tener, bueno, vamos a incluir aquí, voy a ponerle insertar un texto, un cuadro de texto. ¿Sí? ¿Qué voy a poner aquí como conclusión? Se va a tener una utilidad diaria de 4,986.12 pesos, ¿sí? Con una desviación estándar de 404 pesos. Es decir, ¿qué qué? Es decir, que si yo aquí, a este valor que tengo aquí, le quito la desviación estándar, aquí le voy a poner intervalo de confianza. ¿Qué intervalo de confianza voy a tener? El límite inferior va a ser igual a qué, pues el límite inferior va a ser igual a este dato menos el intervalo de confianza. Y el límite superior va a ser igual al promedio más su desviación estándar. Entonces, aquí puedo yo corregir y en vez de decir que es una desviación estándar, voy a poner con un intervalo de confianza de ¿de qué? Que va a estar entre, la utilidad va a estar entre 4,581 pesos con 56 centavos y máximo 5,390 pesos con 68 centavos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a los datos históricos podemos concluir esto que tenemos aquí. Ahora, el reto es hacer esto, pero ahora en el Excel. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hacerlo en el Excel. Ok, aquí en el Excel, yo ya lo tengo hecho, claro, pero bueno, vamos a platicarlo y ustedes lo van a concluir solos. Creo que pueden perfectamente hacerlo, son muy listos y tienen ya las bases para hacerlo. Aquí estoy mandando llamar a las librerías para poder usar números aleatorios, que es esta función RAND, ¿de acuerdo? Que ya la usamos, y la de matemáticas, porque vamos a sacar desviación estándar y necesitamos elevar al cuadrado. Int main, ¿sí? Voy a dar de alta una lista de 15 datos. Estos 15 datos que están aquí son estos promedios que yo tengo aquí en el Excel. Estos promedios que yo tengo aquí, que lo único que me interesa de estos son los 15 promedios, estos. Estos 15 promedios de mis 15 réplicas, ¿sí? Aquí están, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer con estos 15 datos? Pues voy a tenerlos que acumular y después sacar el promedio de todos estos promedios, ¿verdad? Que es este promedio que tengo aquí y su desviación estándar que yo tengo aquí. Entonces, necesito dar de alta una tabla de 15 elementos, ¿verdad? Voy a dar de alta dos números aleatorios. ¿Por qué dos números aleatorios? Necesito, en primer lugar, ¿sí? El número aleatorio para saber el clima que voy a tener en ese día. Y otro número aleatorio para saber cuántos litros voy a vender. Entonces, son dos números aleatorios los que voy a manejar. La utilidad del día, el promedio y la desviación estándar. La utilidad, pues, es este dato que tengo aquí. El promedio y la desviación estándar, pues, que ya también ya la vimos. Doy de alta esta instrucción, bueno, I y J, que los necesito para los ciclos y los litros, ¿verdad? Doy esta instrucción que lo que hago es habilitar para que empiece a generar números aleatorios. Se necesita esta instrucción para inicializar el generador de números aleatorios. Y con este ciclo de for, de 1 a 15, aquí voy a hacer las réplicas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas son? 15 réplicas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a estar, este for empieza aquí y termina dónde? Pues, antes de que termine el programa, ¿de acuerdo? Termina ahí mis 15 réplicas. Y entonces, sí, calculo el promedio de las 15 réplicas. Inicializo el promedio igual a 0. Y calculo el promedio de las 15 réplicas. Aquí están, del 0 al 15, aquí están. Bueno, en realidad deberían de ser del 0 al 14, ¿estamos de acuerdo? Se debería de ser del 0 al 14. Y lo divido entre 15 elementos. ¿Sí? Después saco cada uno de los elementos. Aquí empecé con el elemento 1. Puedo empezar entonces con el elemento 1, del 1 al 15, pues. Si empiezo del 1 al 15 aquí, pues entonces aquí también voy a estar sacando la desviación estándar del elemento 1 menos el promedio, más el elemento 2 menos su promedio, así hasta el elemento 15. Finalmente, lo divido entre 15 para sacar su desviación estándar. Que más bien, hasta aquí en este punto, esto es lo que se le llama la varianza, ¿no? Y a la hora que saco ya la raíz cuadrada, esto sí es la desviación estándar. ¿De acuerdo? Aquí estoy imprimiendo en pantalla las réplicas, el promedio de las réplicas y su desviación estándar. Eso ya lo hicieron ustedes en algún ejercicio. Entonces, ¿dónde termina el for del 0 al 15? Termina aquí. Este for que yo tengo aquí, está terminándose el de las 15 réplicas. Este es el for, aquí le voy a poner, de las réplicas. ¿De acuerdo? Ahora me voy al inicio, que aquí tengo un for que va de 1 a 15. Ahí están las 15 réplicas. ¿De acuerdo? Ahora estoy inicializando el promedio igual a 0. Y hago un for de 1 a 80, que estos son los 180 días, ¿de acuerdo? Este es el ciclo de 180 días, que son los 6 meses que vamos a hacer en la tabla. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo hicimos eso? Acá. Acá dijimos que empezábamos en el día 1 y terminábamos en el día 180. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Del día 1 al día 180. Genero el número aleatorio primero, ¿sí? Pero acuérdense que si yo lo pongo así, me va a dar un número entre 10,000. Y si yo lo divido entre 10,000, me va a dar un número aleatorio que está con estos valores, .2933, por ejemplo. Si yo hago un printf, es como me lo va a dar. Porque yo quiero un número aleatorio, pero no quiero que esté entre 1 y 6, como fue la práctica que ustedes hicieron. Sino que quiero un número aleatorio que esté entre 0 y 1. Por esa razón, yo tengo que generar un número aleatorio entre 0 y 10,000 y lo dividirlo entre 10,000. ¿Para qué? Para que me dieran un número entre 0 y 1 con 4 dígitos después del punto decimal. De hecho, aquí lo hice. Si yo aquí le pongo un print, lo que hace es que me genere ese número aleatorio con 4 dígitos después del punto decimal. ¿De acuerdo? Ahí lo puse después como comentario para que no me lo haga cuando lo ejecuto. Y entonces, sí, son una serie de ifs. Aquí estoy preguntando si el número aleatorio está entre 0 y 0.5, significa que el clima es caluroso. Y voy a hacer esto que tengo aquí en estas llaves. Es precisamente lo que tengo yo en la tabla de clima caluroso. Genero el número aleatorio número 2, entre 0 y 1. Y pregunto dentro de la tabla de clima caluroso y le doy el valor a los litros correspondientes del clima caluroso. ¿De acuerdo? Queremos que si estaba entre 0 y 0.5, el primer número aleatorio significaba que era caluroso. Genero el segundo número aleatorio entre 0 y 1. Y pregunto los rangos estos que tengo aquí, que son las tablas del clima caluroso. Y le asigno sus litros correspondientes que se van a vender. Lo mismo hago, exactamente la misma lógica para el clima templado. La misma lógica para el clima frío. Aquí está su llave que abre y llave que cierra. Y lo mismo hago para el clima helado. ¿De acuerdo? Ahí está, llave que abre y cierra. ¿Cómo calculo la utilidad? La utilidad va a ser igual a los litros que me calculo aquí según el IFA en donde entró, por 50 pesos menos 2.000 que me gasto diario. Esta es la utilidad diaria que me va a dar. Lo acumulo en el promedio, ¿sí? Este es el for del I. Y lo voy poniendo en la lista, ¿de acuerdo? Lo voy poniendo en la lista J. Estoy calculando el promedio de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Ahí está. Finalmente, ya que llena la lista y que termina este for que tengo aquí, es que ya terminó de leer las 15 réplicas, ¿sí? Me calcula el promedio de las 15 réplicas que ya lo vimos y me calcula su desviación estándar. Entonces, aquí vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y lo que va a hacer el programa es que va a generar esos números aleatorios. Aquí me está dando el promedio de las 15 réplicas, el promedio general de ellas y su desviación estándar de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, lo terminan, lo hacen y me lo mandan, por favor. Saludos.